Hasta en un 30% es como las ventas han incrementado para comerciantes de pescados y mariscos ubicados en el Mercado Hidalgo del municipio porteño. Alex Pérez, locatario del lugar, dijo que desde los primeros días de diciembre se ha visto mayor afluencia de visitantes que llegan a la zona a degustar de los tradicionales platillos veracruzanos. Quienes acuden al área de alimentos y bebidas del mercado se dicen satisfechos de los manjares que ofrece el Estado, sobre todo aquellos que son elaborados a base de las especies provenientes del mar. De acuerdo a los comerciantes, hasta este momento no se espera un incremento en sus cartas ya que se tiene la finalidad de ofrecer precios estables y sobre todo calidad para quienes llegan de visita a la zona conurbada. Informo Luis Mon RTV, más noticias.